¿Cómo se internacionaliza un producto global? Has comentado que tenéis inversores de Asia, ¿no? Quiero que me cuentes lo que ha sido tu gran labor y está siendo aquí en Charbus, que es llevar este negocio tan exitoso en su inicio en Silicon Valley y llevarlo por todo el planeta. Tenéis un producto global, tenéis oficinas en Amsterdam, tenéis oficinas en Japón, en Tokio. Cuéntame, ¿cómo se internacionaliza un producto desde tan al principio? Nosotros casi nos hemos visto forzados a internacionalizarnos porque estamos en una plataforma global, por naturaleza. Yo creo que esto se lo debemos a Google y a Apple, que han lanzado el canal para que cualquier creador de cualquier lugar del mundo pueda poner su contenido en la App Store. O sea, que partimos de esa globalidad ya intrínseca de la industria en la que estamos, ¿no? Por otro lado, el gran reto para nosotros no es tanto abrir nuevos países, sino poder hablar con toda esta gente que está distribuida, ¿no? Y crear canales, al final tienes que tener continua relación con tus partners porque te darán feedback de producto, te ayudarán a construirlo y porque además tienes que conseguir que también se integren mucho de una forma más profunda en tu plataforma. Entonces, mi gran reto ha sido que nos den, o sea, que llegara tanta gente, ¿no? Que ya estaba distribuida por naturaleza. Entonces, ha sido duro, ha sido duro. Y luego San Francisco y Silicon Valley es un entorno muy internacional, pero las startups de aquí no piensan mucho globalmente. Y sobre todo que cuando estás al principio de una startup hay tantas cosas que solucionar aquí y ahora que pensar en lo que necesitan los chinos pues como que te queda muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso. Ha sido un proceso que ha llevado pues desde no lanzar código nuevo por la tarde, una tontería como es esta, pero solo lanzamos código por la mañana porque al final el equipo que ha participado en este nuevo feature, en este nuevo trozo de la plataforma, es el equipo de aquí. Y queremos que sea el primer equipo que se encuentre pues con feedback, que se encuentre con problemas, si es que los hay, etc. Porque si lanzas por la tarde, esta gente se va, los de aquí se van a dormir y los primeros con los que se encuentran con problemas, con feedback, etc., son los de Amsterdam, que no tienen nada que ver con el producto, ¿no? Entonces, hemos aprendido pues desde cómo lanzar código a ponerlo todo por escrito. Carlos, no sabes la cantidad de decisiones que se toman hablando por los pasillos y es que no puede ser. Aunque tomes una decisión en el pasillo, lo primero que tienes que hacer es irte a tu ordenador, escribir un resumen y mandarlo a toda la gente que tiene algo que ver con esa decisión, ¿no? Porque lo que no está escrito no existe, es la regla que tenemos aquí. Sí, sí, no existe. Porque bueno, cuando tienes equipos remotos, pues es que se van a perder muchas cosas. Todas las decisiones se toman por el pasillo de la oficina de San Francisco y no hay prueba escrita, ¿no? Sí. Entonces, y luego, bueno, crecer internacionalmente siempre lleva mucho más tiempo de lo que esperas al principio, ¿no? Encontrar gente de confianza, me imagino que... Encontrar gente de confianza. Ámsterdam ahora mismo tiene 14 personas. Decidimos ir a Ámsterdam porque, bueno, la industria del juego en Europa está muy distribuida y hay muchos desarrolladores en Helsinki, como Supercell, Robby, etc. Pero también en Londres, en Berlín, en San Petersburgo, en Barcelona, en París. Entonces, queríamos una ciudad donde pudiésemos tener una base para nosotros ir a nuestro cliente. No tanto para que ellos vengan, sino para nosotros ir. Y bueno, claro, contratar, aunque haya vuelo directo y yo haya ido muchísimas veces, pues siempre estás contratando en un país distinto, donde también la cultura de trabajo es distinta y donde, bueno, no puedes estar monitorizando lo que pasa y ayudando a crecer a tu equipo de una forma más tan dedicada como a los equipos que tenemos aquí, ¿no?